¿Segura? ¿Tú eres de aquí, no? Chale. Es que también ve cómo vienes vestido. ¿Qué? No veo tan mal, ¿o sí? ¿Tú eres el payaso, güey? No, güey, qué chido estar aquí contigo, güey. Hey, ¿qué onda, amigos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy salimos aquí, pues, de... ¿qué? ¿De paseo? Pues, pudimos recoger un chalequito para... Un video que estamos grabando que está próximo por salir. La canción Plata y Oro, ya saben, Plata y Oro, Plata y Oro, Plata y Oro. Vayan a escucharlas, están todas las plataformas. Vayan a Spotify y escúchela. Ahorita que vinimos por el parque, dijimos, a ver, pues, vamos buscando una chica interesada, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Pero que se la vien de payaso, ¿no? No, yo no sé una, güey. Pues, miren, la neta, vamos a ver qué pasa. Estamos aquí en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y, pues, ya saben, suscríbete. A ver si payaso agarra algo. Ah, y sí, payaso a ver si lo logra, ¿eh? Porque payaso, a ver si payasini se cae a los podercinis. Dame tu fuerza, Pegaso. Suscríbanse, manita arriba, activen la campanita, dejen sus comentarios. Yo soy Linkin, Ino, Omar, Payaso, Rolán, por ahí anda. Y esto es Rock Show. Hola, chica. Hola, disculpa. Oye, este, ¿no sabes por aquí dónde hay algún lugar para comer rico? ¿Unos cortes o algo? Es que la verdad no soy de aquí, ando buscando dónde comer, pero no encuentro nada así como rico. ¿Tú no sabes dónde? ¿Segura? Tú eres de aquí, ¿no? Se te nota. Eres muy guapa, ¿eh? ¿No quieres ir a comer conmigo? Vamos, un rato. ¿Segura? Es que te digo, es que no soy de aquí, entonces ando buscando como dónde comer o algo. No, estoy esperando a alguien. Chale, es que también estoy esperando a alguien que me iban a traer unas cosas y no más nada. Luego mi teléfono se quedó sin pila. Sí. Esto sí está medio, medio complicado. No, no estoy esperando a alguien. ¿Segura? No, yo todo bien, ¿eh? No quiero así como mancharme contigo. Nada más quería saber si... Es que se entera raro, pues, estar solo en una ciudad que no es la tuya y sin comunicación. No, pues, busca a alguien más. No quiero. ¡Ay, qué mujer tan noble, desinteresada, de veras, que nos ayuda! No, una cervecita o algo. No salgo con personas como tú. Ya decía yo. Como yo. O sea, ¿cómo? Así. Así, ¿cómo? Aquí. ¿Así, cómo? ¿No vas al gimnasio? O sea, aquí. ¡Ah! ¡Qué suerte de la morra! No. ¿Debería ir? Debería. ¿Para qué? ¿Así estoy bien? No. No. No, pero no te asustes, ¿eh? Todo bien, tranquila. ¿Seguro? ¿No te conoces algo? Es que yo tengo ganas como de comer algo así, un cortecito o algo. ¿No? ¿No? ¿Por qué te parece ir de mala? ¿No tiene nada de malo estar platicando así? Digo, no, ¿sí tan cómodo? Te estoy esperando a alguien. Chale. Te estoy esperando también a que me tengan unas cosas, pero digo que no. No veo ni el muchacho que me iba a entregar el paquete, pero... No. ¿Pero seguro que no quieres salir a cotorrear algo? Digo, es que la verdad me siento bien raro. Y luego, pues, mañana es mi cumpleaños y no conozco a nadie aquí. Y mis compas, digo, no traigo el teléfono cargado. Chale. Bueno, pues, ¿es que? Es que también ve cómo vienes vestido. ¿Qué? No veo tan malo, ¿sí? Te digo la verdad o seguimos siendo amigos. Ay, no. ¿Cómo ves que voy a salir contigo así? ¿Qué tiene de malo? No. ¿Cómo tendrías que venir vestido o qué? Bueno, no sé. Me tengo una camisa tipo polo. Bueno, es que no es mi estilo, por eso. Y luego también traes cangurrerita, hay amigos. Necesito guardar mi dinero y el pantalón y luego se me cae el dinero. No, yo, yo paso. Chale. Bueno, déjame a ver si pasa por aquí el... No sé si es que me va a traer las cosas. No te muevas, se me queda aquí, ¿verdad? ¿No puedo sentar? Chale. ¿Ahí se sentan las chicas de Guadalajara? ¿Sí? Ah, ok. No me hables. Solo, solín, solito. ¿Y cómo te llamas? ¿Ni eso? Ok. Bueno. Es raro, ¿no? Que alguien llegue a hablar así. Sí. Pero bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lalo? Sí, a tus órdenes. ¿Tú eres el payaso, güey? Sí, bro. ¿Es mi encargo? No, ese es el para ti, güey. ¿Simón? Sí, bro, ya está listo. ¿Te llamas Lalo? Sí, güey. Me llamo Eduardo. ¿Tú estás escuchando tu rola? ¿Nata? Sí, güey. ¿Ve? A huevo. Descargada y todo el estreno. Ah, qué chido, carnal, qué chido. Gracias por eso. Oye, amiga, ¿esto es mi? No, es una conocida de aquí. ¿Me podrías tomar una foto con él, por favor? Gracias. Déjame, dejo hasta aquí, déjame. Sí, carnal. No, güey, qué chido estar aquí contigo, güey. Gracias, carnal. No, qué toda madre, güey. Ah, hermano, aquí estamos. ¿Cuándo es el problema, Ruelo, o qué? Eh, ya estábamos grabando el video. De hecho, eso viene aquí a Guadalajara, por eso tengo el chaleco. Ah, qué toda madre, no. Sí, voy a hacer varias cosillas ahorita aquí en Guadalajara para que estés al pendiente de las redes. No, muchas gracias, güey. No, todo para mí, hermano. Gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias. Oye, no estás tan alta, ¿eh? No, como... Ah... ¿Desde que estabas más alta? No. No, sí, estabas chaparrita. Algo. Sí. Estatura promedio. Bueno, aquí, bueno, donde yo vengo, sí son un poquito más altas, son los 70, sí. No, aquí, aquí creo que es la estatura promedio. Pero, ¿todo bien? Digo, es que estás esperando a alguien. Sí, no, pues es que no llega. ¿No? Ah, mira. Es que te digo, te tengo ganas de ir a comer, pero no sé. Pero entonces no eres... ¡Eh, what's up, bro! ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, hermano, ¿qué tal? Excelente, güey, este milagro. No, mames. El otro día te vi en la fiesta acá del... del Kerem X, güey. Sí, güey, pues ahí andamos grabando cosillas, güey, con ese vato también, güey. ¡Huevo, güey! No, mames. No puedo ver cómo sacamos acá la cola. Bueno, 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 nos ponemos aquí traviesos, ¿eh? Pues, güey, yo no voy a sacar cola de nadie, güey. Arre, arre, arre. Está muy cabrón. Simón. Pero sin pedos. Ajá. Hola. Es una amiga, güey. ¿Qué? ¿Cómo estás? Que conoce el payaso. Ah, Simón, sí, estás muy bueno. Muy, muy bueno. Sí, sí, sí. Güey, me enamoré. Esa muera no tiene que salir, amigo. Es que ni modo de que no, no, mames. Sí, güey, no te preocupes, güey, pero hay que armarla, güey. Sí, 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 hay que armar esa cola, güey. Ahí tienes mi número, cabrón. Chido, güey. Ah, güey. Va otra, va otra, va otra. Otra, va, va. Otra. Ah, güey. Simón, güey. Ahí nos vemos, güey. Estamos, güey. Por qué cosa ya sabes. Hasta luego. Chido. Oye, pero tú de dónde eres? Soy de Ciudad de México. Ah, ¿es de México? Simón, hago musiquita y así. Ah, sí te estoy escuchando ahorita. ¿Qué te tocas? ¿Qué onda? Hago trap. Oh, qué chido. Simón, y vine a grabar un video aquí de Guadalajara. Entonces, pues, digo. ¿Pero entonces eres famoso? Algo así. Pues, estoy haciendo varias cosillas. Sí, pues, para que el chico que te entregó te diera. No, es que tengo, son varios talentos los que tengo. ¿Quieres bailar salsa? También se baila la salsera. Es histórico el momento. Y conozco sociales de salsa y todo, ¿eh? Digo, por si gustas. Igual te digo, si conoces algo por aquí donde podamos ir a comer, igual estaría chido. No sé. Pues, sí, estaría bien. Sí, sí. Un rato. Sí, pero oye, y el chavo, la persona que venías, que te iba a esperar. Llega. ¿Quieres? Márcale, dile. Llevo ratito esperándole ya. Márcale, dile que te vas a ir conmigo y que, pues, todo bien. ¿Te parece? Pues, sí, va. Sí, vámonos, pues. Vente. Vente. Entonces, ¿por aquí para dónde? Este, para allá, derecho. Ajá. Hay un, pues, no restaurante, pero venden comida rica. Ah, ok, va, va, va. Y podemos tomar unas chelitas y después de ahí. Sí, algo atrasadísimo. Igual nos podemos ir al hotel también. Si saben que uno es caliente, ¿por qué ponen este tipo de material? Digo, nada más que quiero conocer como Guadalajara. Ajá. Porque es la primera vez que vengo. Ah, pues, mira. No, sí, me saco, güey. Ah, muy bien. Oh, la está abrazando, güey. La está abrazando. Con que no se encule el payasino, güey. Ah, ya no lo alcanzo a ver. Ya se nos fue. ¿Se perdió? Ya casi. ¿Pero qué pedo con ese, güey? ¿No iba a ir a trabajar? No sé, güey. Pues se la llevó, amigos. Güey, ya. ¿Qué pedo? ¿Ya salió del cuadro? No, no. ¿Se la llevó? Se pasó de lanza, amigos. Se la llevó. Se la llevó. Amigos, esta vez el payaso lo logró. Se llevó a la muchacha. Se la llevó, se la llevó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué se llevó? Él le enseñó acá los pasos de salsa. El pasini. El pasini, el pasini. Se le acaba de rifar, pero yo al chile pensé que no le iba a ir a trabajar. No le iba a lograr, güey. Yo también dije, ¿qué está haciendo, güey? Tú cuando vi que la abrazo, dije, ¿qué onda? No, sí, sí, sí. Pero yo creo que fue porque vio que le pedimos foto, güey. No, pues. Güey, ¿qué es? No sé, como las cuatro y media. ¿No tienes que ir por lo del carro? Sí. Amigos, se viene algo ahí. No, no vamos a decir más. Se viene una bomba. Pero, oye, güey, ¿no se llevó el chaleco del video? También tu seco creo que venía ahí, güey. Con que no lo pierdan, güey. Con que no lo manches, bro. Te van a echar esas sustancias raras. Amigos, no sé qué pasó, pero lo logró, lo logró. Lo logró, lo logró. Y qué chido, qué chido. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Pobrecito. Yo creo que se peinó o algo. Amigos, muchas gracias por ver los videos. Ya saben, todas las semanas, nuevo video, nuevo video cada semana. Y suscríbanse, manita arriba. Denle like, dejen su comentario, su comentario. Un saludito, ¿no? Un saludazo. Un saludito por ahí. Un saludazo para... A ver, random, random. Sácate uno random. Random. Del último video. El último comentario va a ser... Qué hincha suerte de ese men se mamó de Ángel Armenta. Ángel Armenta. Muchas gracias, muchas gracias, carnales. Ya saben, esto es Rock Show. Suscríbanse. ¡Veis a Rock Show! ¡Gracias!